Saludos, soy Sergio Munera Martínez y estoy leyendo y compartiendo artículos de las revistas selecciones de las décadas de 1940 y 1950. En esta oportunidad les traigo un artículo publicado en la revista de noviembre de 1942. Se titula Frente a la muerte, el hombre se olvida de sí mismo. Es un resumen de Fly to Arras, original obra de Anthony de Sannexperi. Recordemos antes de hablar del artículo que Anthony de Sannexperi fue el autor de El Principito, un libro o cuento infantil de renombre mundial. Para la fecha en que se publicó, este artículo de Fly to Arras, o Frente a la muerte, el hombre se olvida de sí mismo, Anthony de Sannexperi se encontraba en Estados Unidos. Un año después, en 1943, fue cuando publicó la obra de El Principito, y un año después, en 1944, falleció en un accidente aéreo. Anthony de Sannexperi, nació en Lyons, en Francia. Hizo allí mismo su primer vuelo, cuando sólo tenía 11 años, en un aeroplano construido por un aficionado a la aviación. Después de eso, ni qué decir tiene cuál ha de ser su carrera. Entró en 1921 en la aviación militar francesa, en la cual sirvió 5 años. De 1926 a 1934, estuvo de piloto en las líneas aéreas francesas de África y la América del Sur. Mientras duró la actual guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, piloteó aeroplanos de reconocimiento. Para la fecha en la publicación de este artículo, se halla en Estados Unidos, en 1940. La crítica ha saludado en Flight to Air, vuelo a Arras, la aparición de un poema épico moderno en prosa, considerándolo superior, por la fuerza de la visión y la íntima verdad, a la obra del mismo autor, ya clásica en la literatura tras las gestas aviatorias, cuyo resumen vio la luz en el número de febrero de 1941, de Selecciones, bajo el título de Arenas, Cumbres, Estrellas. Capitán de Experde, Teniente Duterte, Preséntese el Mayor. El lacónico requerimiento significaba que nos iban a ordenar otra salida inútil. Estábamos en las postrimerías de mayo, en los días de la retirada general, en pleno desastre. Todo se hundía y desmoronaba en torno nuestro. Se inmolaba una dotación tras otra en estéril sacrificio. Era algo así como si se pretendiese apagar el volcán de un bosque en llamas con vasos de agua. De las escuadrillas de reconocimiento de todo el ejército francés no quedaban más que 53 hombres. Mi unidad estaba formada por 23 de aquellas gloriosas reliquias, y en tres semanas sucumbieron otros 17 de la pequeña legión. Nuestro grupo se había derretido como lacera al sol. El día antes había yo dicho delante del Teniente Gavioli, como hablando consigo mismo, «Bien, ya ajustaremos las cuentas después de la guerra». Gavioli estupefacto me contestó, «¿Pero qué capital? ¿Habla usted en serio? ¿De veras que tiene esperanza de salir vivo de la contienda?». Dutertre y yo encontramos al mayor con una sombría desolación pintada en la cara. Se veía que sus fuerzas y sus nervios habían llegado al máximo de resistencia. Guardó silencio un instante. «Es una solemne estupidez», dijo el cabón. «Una salida absurda». Pero el alto mando lo ordena. «Discutí, opuse reparos, todo inútil. Han dado la orden a pesar de eso». Parecía un médico a la cabecera de un enfermo grave. El doctor se rasca la barbilla y dice como entre dientes, «Esto anda mal. Y no necesita uno más para saber que debe ir haciendo testamento». Ni Dutertre ni yo abrigamos la más leve duda de que el mayor aludía claramente al sacrificio de otra dotación. Uno no puede remediarlo. Uno quisiera recibir la notificación con ánimo inalterable, pero francamente no puede. Ni el mayor tenía culpa en sentir cierto disgusto por tener que comunicar la orden, ni el alto mando en darla. El mayor está desconcertado por lo absurdo de la orden. Nosotros sabemos de sobra que es absurda. Lo sabe, también como nosotros, el propio Estado Mayor. Pero los jefes tienen que darla, porque este es su oficio en la guerra. Mandar, ordenar. Y resulta patética la seriedad con que los mandos dan órdenes que no llegan nunca a su destino. Nos piden informes imposibles de obtener, y aun cuando los obtuviéramos y regresáramos vivos con ellos, el mando no podría utilizarlos porque no habría manera de comunicárselos con los caminos obstruidos por los hombres y vehículos, con los hilos del teléfono cortados por el propio mando desplazándose a cada instante en perenne retirada. Los únicos informes de verdadera importancia. Los relativos a la posición del enemigo. El mismo enemigo se encargará de suministrarlos con su constante avance y su presencia. Uno se siente inclinado a figurarse que en la retirada y el desastre son tantos y tan urgentes los problemas que hay que resolver a cada paso, que resulta difícil saber a cuál debe atenderse primero. Bueno, no es así. La verdad es que los problemas van esfumándose solos delante de un ejército vencido. La prisa y la agitación son signos de victoria, no de derrota. La victoria es acción. El vencimiento, en cambio, es fatiga, incoherencia, tedio y, sobre todo, derroche de inutilidad. Y, en efecto, con cada día que pasaba resultaban más inútiles y suicidas aquellos vuelos nuestros. Pero era menester que la guerra conservase hasta la última apariencia de guerra. Nuestros generales no podían oponer el alud que se les desgajaba encima, nada más que lo que tenían. Fuera poco o mucho, eficaz o estéril, si tenían que echar sobre la mesa sus cartas de triunfo. Y Duterte y yo. ¿Quién lo pensaría al vernos allí, mudos y sombríos, delante del mayor? Éramos sus cartas de triunfo. El mayor nos esbozó el programa para aquella tarde. Debíamos remontarnos a diez mil metros, obtener unas fotografías y bajar después a setecientos metros para efectuar un vuelo de reconocimiento sobre los parques de tanques alemanes alrededor de Arras. Otra dotación perdida, decía yo para mis adentros cuando nos fuimos a vestir. Mas no se crea que iba yo pensando egoístamente en las posibilidades de volver con vida. No se me representaba la muerte en aquel instante, como angustia ni majestuosa ni heroica ni dramática. Me parecía sencillamente una consecuencia del desorden. Así como al cambiar de trenes se extravían a veces unas maletas en la varaunda de la estación, así nos íbamos a perder nosotros para nuestro grupo. Desde luego, Duterte y yo íbamos a cumplir nuestra misión leal y resueltamente, pero ¿qué valor ni qué importancia tenía ya nuestro esfuerzo? Me sentía como un cristiano a quien abandona la gracia. Estábamos volando a diez mil metros de altura. Capitán, seis casas alemanes a prueba por favor, a quinientos metros debajo de nosotros. Esas palabras retumbaron en mis oídos como un trueno. Por fortuna volábamos de frente al sol y el enemigo no podía ascender hasta nuestra misma altitud. So pena de darnos una ventaja de tres kilómetros por lo menos. Tal vez consiguiéramos escapar. Más no tendría nada extraño que nos viéramos forzados a un combate. Me preparé para él. De pronto me sentí bañado en copioso sudor. Cosa insólita a una temperatura de cincuenta grados bajo cero. Al punto caí en la cuenta de lo que sucedía. Era que me había fatigado con exceso. Manejando el timón a aquella altitud. Empecé a experimentar los síntomas de un desmayo. Oprimí el tubo de goma de la careta. Una racha de aire me hizo volver en mí. El equipo de oxígeno no funciona bien. Durante un minuto, dos minutos, tuve la seguridad de que no saldría con vida de trance, de que nos íbamos a precipitar fatalmente en una barrena mortal. Y sin embargo, no experimenté esa angustia ponuzante que, según dicen, le ponía a uno el pelo blanco en un minuto. Empecé a pensar en Sagón, un aviador a quien habían derribado detrás de nuestras líneas hacía dos meses. Lo veo con toda nitidez. Lo veo tendido en la cama del hospital. Lo veo con la cara y las manos horriblemente quemadas y la rodilla rota. A pesar de eso, Sagón no había sentido la conmoción violenta que era de imaginar. Despacio, sin retórica en carecimientos, como si estuviese refiriendo sencillamente un acto ordinario del servicio, nos contó el lance. Llevaba ya el avión un rato ardiendo cuando se arrojó al espacio. Los cazas continuaban persiguiendo y acribillándolo a tiros. No obstante, mientras salía de la cardinga y caminaba a gatas por el ala, no sintió deseo alguno, no sintió nada. Parecíale que tenía a su disposición, el tiempo se medía, flotaba como en un limbo envolvente de ocio. Y al oír el relato de Sagón, comprendí que él había experimentado esa indescriptible sensación que precede a veces a una muerte inminente. Ese sentimiento de vacío, esa noción de sobra, de tiempo, que es precisamente lo contrario de la prisa trágica y el vehemente apremio que suelen pintarnos la fantasía de los dibujantes en sus imaginadas reconstrucciones. Lo que del percance había quedado grabado en la mente de Sagón, con caracteres indelebles, era la emoción de esperar, de esperar a que las llamas subieran más, de esperar el borde del ala sin saber qué ni por qué. Y luego el descenso y la perplejidad y el tedio al caer y una ligera impaciencia y siempre esperando, esperando. El campo de la conciencia es muy estrecho. Sólo hay cabida en él para un problema de cada vez. Si nos ensarzamos, por ejemplo, a puñetazos con otro prójimo y concentramos nuestra atención en los movimientos del adversario, no sentiremos sus golpes. Recuerdo a este propósito, que en cierto accidente de hidroplano, el agua helada en que caí me pareció tibia. Para decirlo con palabras más exactas, es que tenía la conciencia embargada por otros sentimientos. Mientras me acordaba así de Sagón, perdimos de vista los cazos enemigos. Descendimos a una altura de la cual pudiese nuestro observador ejercer sus funciones. Empezamos a volar en zigzag sobre un terreno aerizado de baterías. Las trazadoras perforaban el aire como flechas de plata y el estallar sobre nuestras cabezas. Formaban pirámides y remolinos de humo y metralla. Al ver aquellas nubes de humo y plomo moverse lentamente en la atmósfera, como témpanos en un mar sereno, me hice la ilusión de que yo flotaba inmóvil en el aire. Inmóvil me veía en el banquillo de los acusados frente a un tribunal. Deliberaban los jueces acerca de mi suerte, y no encontraba un solo argumento que alegar en mi defensa. ¿Qué valía una vida humana en el muladar hediondo de aquel cielo, en que la muerte llamaba con silbido persistente y lúgubre? ¿Diez segundos? ¿Veinte? La concusión de los proyectiles, el estallar hacía retemblar y estremecerse la bóveda azul. Cuando estallaba una granada cerca del avión, producíase un fragoroso repicateo en el fuselaje, como el que hace una cascada de guijarros al caer por un canal metálico. Las balas taladraban los tanques de gasolina, y con la misma facilidad hubieran podido perforar nuestros estómagos. Pero, ¿quién para mientes en tales circunstancias en lo que ocurre a su cuerpo? Es increíble el poco caso que hace uno del cuerpo entonces. Solo se concibe a la luz rutilante las trazadoras allí, frente a aquel tribunal del supremo juicio. Muchas veces me había preguntado cómo serían los últimos momentos de un hombre, y siempre había presumido que, en la hora final, la carne sola, nada más que la carne, sentiría la congoja y el desgarrón del tránsito. Como el resto de los mortales, había empleado gran parte de mi tiempo en el cuidado del cuerpo. Lo había bañado, lo había vestido, lo había alimentado, le había aplacado la sed, lo había llevado al sastre, al médico, al barbero, y me había compenetrado, unimismado, con este animal doméstico, y había dicho de él. Ese soy yo. Y ahora, de repente, se desvanecía mi ilusión. ¿Qué era el cuerpo para mí? Una especie de criado. Ah, pero que no se encendiera en mí la llama de la ira, o que el amor exaltase mi pecho, o que me sacudiese una ráfaga de odio. Entonces, adiós la habitual y cómoda solidaridad que nos unía a mi cuerpo y a mí. Tu hijo está en una casa que arde por los cuatro costados. ¿Quién puede sujetarte? Te quemarás, pero ¿quién piensa en eso? Es en el acto que realizas donde está toda tu existencia, no en tu cuerpo. Ese acto eres tú mismo. Estás todo en él. No hay otro tú más que ese. ¿Atacas a un enemigo? No hay amenaza ni peligro de daño corporal que te contenga. En los mentos tales, estás dándote entero a cambio de la muerte de tu enemigo, de la salvación de tu hijo. Y en el preciso instante en que dejas de pensar en tu cuerpo, te das cuenta. Todos los hombres se la dan, pero su gran sorpresa, de lo poco que él representa para ti. A los quince años, hubiese yo podido aprender esa gran verdad. Agonizaba a mi hermano más joven. Una madrugada, vinola en su enfermera a despertarme y a decirme que el moribundo me llamaba. ¿Tiene dolores? Pregunté. La enfermera no me contestó. Me vestí a toda prisa. Entré en el cuarto. Mi hermano me dijo con naturalidad. Quería verte antes de morir, porque me voy a morir, ¿sabes? Y apenas lo hubo dicho, pestañeó violentamente, quedó rígido y no pudo articular otra palabra. Atormentado por tenaces dolores, movía la mano como diciendo, no. Yo no comprendía. Me figuraba que era la muerte a quien hacía aquel signo. Se le pasó la crisis de dolor y volvió a hablar. No te aflijas. Me siento bien. No lo puedo remediar. Es mi cuerpo. Y, en efecto, su cuerpo era como una región extraña, algo ajeno a él mismo. Mi hermanito, que murió a los veinte minutos, me había hecho llamar porque sentía necesidad imperiosa de darme una parte de sí mismo antes de abandonar este mundo. Voy a hacer mi testamento, me dijo, encendiéndosele el rostro por el orgullo y el rubor que sintió al hablar como un hombre hecho y derecho. Pues, a la postre, no era más que un niño. Y todo lo que me legó fueron una locomotora de juguete, una bicicleta y una carabina. El hombre no muere. No es muerte lo que encontramos a la hora de irnos de la vida. Cuando el cuerpo se va a hundir en la postrera tiniebla, surge y se revela lo esencial del hombre. Somos como una urdimbre cruzada por los fuertes hilos del parentesco y la afinidad. Y esos hilos son los que resisten y perviven. No he sabido nunca de un hombre que pensara en sí mismo la hora de la muerte. Cada vez que hacía yo dar una brusca vuelta al avión, para huir de aquel enorme docel de humo y plomo, tropezaba de nuevo con ejeladas de lanzas luminosas que rasgaban el espacio y nuevas explosiones tornaban a zarandear el aeroplano. ¿Saldríamos con vida de aquel aprieto? Parecía imposible. ¿Cómo era que estábamos todavía en el aire? Empecé a cobrar una triunfante fe en nuestro destino. No hay duda de que somos invulnerables, dije para mis adentros. Estábamos llamados a ganar aquella lucha, y desde aquel punto dejé de sentir en cada explosión la brusca voz de amenaza. Se fue serenando mi ánimo. A veces, por un segundo, me parecía que el aeroplano saltaba en mil pedazos, pero tornaba a obedecer dócilmente a los mandos. Yo lo conducía como un cochero que lleva las riendas muy tirantes. Experimenté un gran alivio, una especie de júbilo interior, se apoderó de mí. Y así, después de cada explosión, sentía por un segundo imperceptible la instintiva sacudida que produce el ruido de un choque violento. Enseguida volví a sentirme invadido por una oleada de júbilo. En rigor de haber sentido primero la conmoción, luego el miedo, y por último la liberación. Pero no había tiempo para que se sucedieran las tres fases de ese orden psicológico. Sentía, pues, la conmoción, e inmediatamente después el efecto balsámico. El miedo, o sea, la fase intermedia, no tenía tiempo de producirse. Empecé a sentir como si me corriese por todo el ser un torrente de espontánea alegría que nunca había sentido. Era como si a cada segundo que pasaba una divinidad benigna me hiciese de nuevo el don de la vida. Yo vivía, estaba vivo, me sentía borracho de vida como de un vino generoso. Se habla mucho del calor del combate. Cuanto más exacto sería hablar de calor de vivir. Cuán ajenos esos alemanes que nos tirotean desde allá abajo a que están creando nueva vida en nosotros, pensaba yo. En esto, avisó el observador que había concluido su tarea. Encabrité el avión y lo hice remontarse a la zona relativamente segura de las nubes. A los pocos instantes cortaba los billones flotantes de niebla. Una grande y espesa nube nos envolvió. Tal que una hacendosa ama de casa que regresa al hogar después de una mañana de compras y va regocijándose interiormente con la visión anticipada de la comida que ha de servir a los suyos. Así sentía yo mi corazón lleno de dulce y enternecida alegría. ¿No iba yo también camino del hogar con el alma llena de luz? Al tocar tierra tendré que dar cuenta minuciosa al mayor alias de todo lo que he visto. Pero lo que he traído conmigo, lo que he conquistado en esta salida, eso no figurará en el parque. ¿Acaso pareceré ruido por el hondo descontento? Sin embargo, no lo estaré. El descontento ha huido de mí para siempre. Huyo en el preciso instante en que los primeros proyectiles empezaron a repiquetear con ritmo creciente en el fuselaje del avión. Si yo hubiese dado la vuelta un segundo antes, ¿Acaso no me habría conocido nunca a mí mismo? Acabo de leer y compartir uno de los artículos de la revista de selecciones de la década de 1940, en esta oportunidad de la revista de selecciones de noviembre de 1942. ¿Acaso? El encanto por el hondo descontentoук lectura